Al ritmo de danza azteca, la Soccer Champions League arranca la nueva temporada 2017 con alrededor de mil jugadores en el área de Pomona. Con más de 42 equipos en el programa y bajo la dirigencia de Claudia Tavares e Ignacio Durán, esta liga está en su segundo año, en el cual han cosechado muchos éxitos. Sí, pues el día de hoy para nosotros fue un día muy especial, ¿verdad? Ya que queríamos transmitir este día a los niños lo que son las culturas, como el fútbol une, ¿verdad? No importa la raza, el color, sino que es una unidad. Y nosotros queremos hacer aquí un ambiente familiar, que los coches conozcan, que convivan entre ellos, que también los niños, para que se pueda crear un ambiente más sano. Para nosotros es muy importante que los niños se desenvuelvan en ese ambiente, ya que ellos son los que son el futuro y son los que miran a los adultos y que de ellos reciban un buen ejemplo. Están bien contentos, hoy es una inauguración, es el torneo Liga 2017 y sobre 42 equipos y más de 9 divisiones están trabajando. Si los chiquitines, míralo cómo andan bien felices, las reinitas y trajimos la danza porque esto es autóctono, esto es cultura. Y los cuatro niños que lanzaron el balón a la portería representaban la unión de las culturas. Cómo en vez de barreras, nosotros rompemos las barreras y creamos lazos, pero de amor, de comprensión y de soportarnos y aceptarnos unos a otros. Y eso es respeto al derecho ajeno, ahí comienza la paz. Y nosotros realmente queremos que los niños vean que la cultura, en vez de ser barrera, es unión. Al contrario, es el punto donde nos unimos y realmente la frontera siempre va a ser el respeto. Estuvo excelente realmente la coordinación, la diversidad de culturas que presentaron. Estuvo excelente realmente animando a los niños en este día tan especial que es el Día del Niño. Y la Liga que realmente hace un gran trabajo, un esfuerzo para mantener a estos jóvenes en el futuro de la nación y del mundo alejados de problemas. Es una bendición tener este tipo de ligas en este país. Este proyecto comenzó con la idea de ser una fundación, pero se convirtió en una liga, ya que los organizadores vieron la necesidad de servir a la juventud de Pomona. Pero vimos la oportunidad y creímos que por medio del deporte se pueden captar bastantes niños y también es una forma bonita de ayudar a los niños y aportar algo aquí en la comunidad. Yo tengo 28 años viviendo aquí y sé las necesidades que hay aquí en la ciudad de Pomona y creo que es muy importante llevar a los niños por el deporte y por un buen camino. La liga nació en el 2015 como una necesidad que vimos de acompañar a los niños y a las familias que regularmente aman el deporte. Vimos que esto es un evento que convoca a las personas y vemos también que los niños tienden a asociarse, pero muchas veces se asocian con las personas equivocadas. Necesitan que haya un orden y alguien que los dirija. Y nosotros vimos que mejor que el deporte no podía haber en este caso para unir masas. Esta liga no es como cualquier otra, pues trabaja en la parte intelectual de sus integrantes. La liga motiva a los jugadores a que tengan buenos grados académicos, pues premia a aquellos que sean nombrados como estudiantes del mes. También se enfoca en la adaptación social de los jugadores, la capacidad de socializar y comportarse con sus compañeros. Además, este programa ayuda a los niños a mejorar a nivel deportivo. Más que nada la liga envuelve a los niños en el deporte, que es lo más importante. Últimamente en esos años la tecnología ha abarcado mucho, entonces para nosotros es muy importante que nuestro hijo haga ejercicio y al mismo tiempo se divierta. No solo eso, sino que estamos donando parte de esta donación para los niños que tienen cáncer. Y es por eso que soy parte de esta liga, porque esta liga ofrece muchas oportunidades para los niños que quieren salir adelante. Hay muchos equipos que tienen jugadores que han tenido niños con problemas fuera en las calles con pandillas. Y esto los ha sacado fuera de todo este programa. Gracias a esta liga. Muchos entrenadores han logrado llevar el deporte a la vida de los niños de la comunidad. Nuestros coaches van a recibir clases para agarrar su cajete, su licencia de coach y también los árbitros. Creo que vamos a ir mejorando día a día y los que gusten venir los invitamos con mucho gusto. También venidas todas las ciudades. Empezamos buscando ligas. Estuvimos en la Liga de Ontario, estuvimos también jugando en Corona y decidimos quedarnos aquí en esta liga por los principios que tienen ellos. Nos gustan mucho las ideas que ellos están tratando de implementar aquí en la liga. Hemos estado en el mundo del fútbol desde que empezó el equipo y nos hemos dado cuenta de que hay otras ligas que desafortunadamente lo único que les interesa es el dinero. En Pomona años atrás no había ligas. Ya habemos más ligas, pero se están dedicando más al dinero que se puede hacer trayendo equipos que dedicándose más a lo que son los niños. Entonces los principios que tiene aquí la liga va de acuerdo con nosotros porque es más dedicarse a los niños, más hacia la juventud. Bueno, nosotros somos un equipo que tenemos tradición en esta liga casi desde el 2010. Yo empecé con unos niños que ahorita son en la división 99, con mi hijo el mayor. Ahorita casi todos estos niños que jugaron conmigo en el 99 están jugando en la U.S. Soccer Development Academy en un nivel un poquito más grande. Entonces nuestro interés como padres, como soy padre voluntario, es a estos niños tratar de llevarlos a sacarlos de las calles, a que jueguen con su salud, que trabajen en su salud y más que nada estar, como lo dijeron hace un rato aquí en la liga, unificarlos como buenos seres humanos y pues buscarles un futuro. El fútbol para mí ha sido algo bien trascendental junto con mi familia. Me gusta la convivencia con ellos, me gusta el apoyo de los papás, me gusta lo que se juega aquí, es por espíritu en esta liga. Vamos empezando y creo que vamos avanzando bastante. Tenemos primera temporada que vamos comenzando, todos los niños son nuevos, no se conocen, pero todo ha estado caminando muy bien gracias a la liga. Todos se conocen, estamos jugando bien, creo que se están divirtiendo que es lo importante y creo que tienen mucho futuro por delante ellos. Los muchachos se dedican mucho al fútbol, se divierten y es lo que estoy aquí para que se diviertan y tengan un lugar de ir en vez de pasárselo en la calle. Y luego ya hicimos un equipo chico y luego querían los niños más grandes, hicimos equipo para ellos. Son familia, casi todos son primos, niños de la high school, todos ellos son amigos, como familia. Felicidades Soccer Champions Youth League de Pomona y suerte en un torneo más. Estás viendo LA Sports Today.